Señor, señora, muy buenos días, tenga en casa. Yo me encuentro en Uxmal, Yucatán, y le voy a presentar hoy a mi ejército de mujeres y a mis cuates. ¿Cómo te llamas? Cita Vera. ¿Ves tú? Mi cuate, Daniel Ríos. ¡Chuno! ¡Amex por tú! ¡Aladra Copoy! ¡Manda Juárez! ¡Irla Isteruera! ¡Carolina Salazar! ¡Ruby Pérez! Y todos estamos listos para entrenar el músculo que se encuentra en el hombro, chicos y chicas! ¡Comenzamos! 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 ¡Comenzamos!